Se viene Nacional, Lozano a larga, Lozano a larga, Damiani, gol del bolso, Zavala, gol, 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 de Nacional, Divi, el dulce que está, Caramelito, Zavala, una pelota pasada, y allá llenó el empeine, la pone arriba, en 16, se hace justicia en el parque, Ana Nacional, Nacional 1, Deportivo, Maldonado 0, Zavala, el hombre gol. Nacional, a través del óvulo, utiliza muy bien el recurso de armar una jugada, un saque de ovo de Lozano hacia atrás, estaba Daniel Bocanegra, solo descolgado, libre de marca, la juega, un pase cruzado al corazón del área, bien focalizado de manera central, y estaba Damiani. Damiani, con el parital izquierdo, hace un pivoteo espectacular, se la juega, cruzada para la llegada por derecha de Zavala, que pica la pelota, y antes que tenga algún movimiento más, le da de aire, y la cruza muy bien sobre el arco de guardameta Lerda, haciendo estéril su vuelo. Gana al equipo Nacional un aprovechamiento, a través de un óvulo que Deportivo se durmió, Nacional sacó provecho, y anota a los 16 minutos, gana el bolso, 1 a 0. Lateral de Lozano hacia Daniel Bocanegra, que tiró el centro, encontrando a Bruno Damiani, que entre el hombro y la cabeza la baja bien, igualmente para un Diego Zavala que entraba por derecha, una vez que pica el balón, una volea inatajable para Danilo Lerda, y poner la ventaja para Nacional, ante Deportivo Maldonado en el Gran Parque Central. No escuche fútbol, disfrútelo en la 88.1. Su atención, por favor, va a mandar esta pelota a la área, Valde por Poresta, Valde por Poresta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de León! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Pormaldonado! ¡El batacazo! ¡Y el más chiquitito! ¡Se quiso quedar en el área! ¡De León la vio viva! ¡Y dijo a caballo regalado! ¡Le vas a mirar los dientes! ¡De León de Puntín en el área, chica! ¡Empata el Deport! ¡Me pregunta si es justo! ¡¿Qué me importa? ¡Uno y uno! El fútbol no conoce de justicia, conoce de concreciones. Y Deportivo aprovecha la pelota quieta, un córner de la derecha, puesto por Darias. Muy bien Tealde, gana el primer palo, la peina hacia atrás. Para mí el futbolista Adriano Velázquez de Nacional, trataba de arrestarla. Estaba de frente al arco, la pelota la dejó ahí, a un metro de él. Y el juvenil, debutante titular Elías de León, fue a pelear la pelota y terminó trancándola. Y él en el impulso se la llevó por delante. La pelota cobró altura y terminó entrando cercana al ángulo izquierdo del guardameta, Salvador Hichazo. Empata Deportivo, que aprovecha una pelota quieta y saca el lustre necesario de llegar al empate. Córner ejecutado de la derecha por Eduardo Darias, una pelota que es peinada en el primer palo. Luego en el segundo no le puede dar. El futbolista Deportivo Maldonado me parece que falla en el rechace, Emiliano Velázquez. Y con un gran olfato goleador Elías de León está ahí para empujarla, para vencer a Salvador Hichazo. Y poner el partido en tablas en el Gran Parque Central. No escuche fútbol, disfrutela en la 88.1. Ahora va a caer esta pelota en el área. Jugamele una fichita al pelado Tealde. Viene el centro. ¡Gol! 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 ¡Gol de León! ¡Gol de León, de León, de León, de León! ¡Gol de León, de León! ¡Grande Gurí! ¡El atorrante, el cara sucia! ¡Criado! ¡En el baldeario apareció por arriba! ¡Haciendo pata ancha! ¡En la quinta de la paraguaya! ¡Saltó de León! ¡Más alto que todo! ¡Ruge! ¡Rugería! ¡El día de León! ¡El Depor 2! ¡El Depor 2! ¡Nacional 1! ¡Perdón! ¡El Batacazo 2! ¡Nacional 1! Y de un tiro de tres cuartas canchas, Deportivo, otra vez el aprovechamiento de la pelota, quieta, como fue en el primer gol. Sobre la izquierda, va muy bien Agustín Alfaro, pone la pelota con la poción de veneno necesaria para que se vaya abriendo. La defensa nacional no toma referencia de marca de este ilustre juvenil goleador, Elías de León, que ante una salida de tiempo total de hichazo, lo habíamos señalado en el comentario del primer tiempo, salió totalmente de tiempo, y llegó este juvenil para faturar, cabezazo por gol, ganando muy bien. Un juvenil con un debut soñado, el número 15, segunda pelota que toca en el área y la manda a guardar. Segundo gol de Deportivo. Si vas esta noche al casino en Joy, jugále unos pesos al 15, que está de moda esta noche. Un centro de la izquierda de Agustín Alfaro con la rosca necesaria para que uno de sus compañeros pueda conectar. También hay que decir, una muy defectuosa salida de Salvador Hichazo, salió lejísimo, se quedó sin nada. Elías de León saltó más alto que él, la bus llegó antes con el parietal derecho para encontrar el arco con completa disposición y poner el 2 a 1 Deportivo Maldonado Internacional, que con este resultado me parece que se despide del Uruguayo 2023. El saque de costado para el equipo del Deportivo Maldonado, que lo viene haciendo el faro. Ya lo volvieron para él. Viene metiendo el centro. ¡Spineli! ¡Gol! 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 ¡Claudio Paul! ¡Nieto del viento! ¡Apareció Spinelli! ¡Se telepó a lo más alto! ¡Otro regalo de Hichazo! ¡Y el argentino! ¡Fue arriba para marcar el tercero! ¡Gana! ¡Y va a ganar en la quinta de la Paraguaya! ¡El Deportivo Maldonado! ¡El golpe de muerte! ¡Se lo da al Deportivo Maldonado Nacional! ¡Se le terminó el año el tricolor! ¡Deportivo 3! ¡Spinelli! ¡Nacional 1! Y otra vez una fórmula que repite con mucho acierto el equipo Deportivo Maldonado. Desde la izquierda nuevamente la pelota puesta inteligentemente. Fuerte golpeo de Agustín Alfaro. La pelota comienza a llegar al área del equipo nacional. Se empieza a abrir. Otra vez Salvador Hichazo salió de su arco en el puño que quiso pegarle a la pelota. Se quedó con el iris. Y quien ganó es el futbolista que recién había entrado. Claudio, Paul, Spinelli para ganar el golpe de cabeza y mandarla al fondo del arco nacional. Floja respuesta en defensa nacional. Cabezazo de Spinelli. Hichazo se quedó con aire. Gana Deportivo 3 a 1. Una réplica de lo que fue el segundo gol. Solo que este fue con pelota en movimiento y no una pelota quieta. Un centro del número 20. Agustín Alfaro. Nuevamente buscando el centro del área. Hichazo que vuelve a salir mal. No se queda con nada. Spinelli que lo anticipa. Con un cabezazo con el parietal derecho. Pone el 3 a 1 para Deportivo Maldonado ante Nacional en el Gran Parque Central. Una mala presentación del equipo de Recoa. Y con esto ya cerramos el telón en este 2023 para Nacional. Lo salva solamente el Clásico y queda un mano a mano entre Peñarol y Liverpool. No escuché fútbol. Disfrútalo en la 88.1. No escuché fútbol.